Bueno, la verdad que hoy es un día muy importante para la Escuela Pastor H. Martínez, para el Gobierno Municipal. Como mencionaba el gerente de Entel, es el primer municipio que firma un convenio con esta empresa. El objetivo de nosotros como Gobierno Municipal siempre ha sido de dar continuidad a que los chicos se puedan seguir capacitando y creo que este convenio nos va a aportar un montón para que puedan tener realmente tarifas diferenciadas, económicas, como mencionaba el gerente de Entel, en el sentido de que los chicos van a poder dar y continuar con sus clases en este segundo semestre. Esto realmente es muy importante para el municipio, para nuestra cultura, para nuestras tradiciones, ya que vamos a darle continuidad a todo el programa que tenía la Escuela Pastor H. Martínez para la gestión 2020. ¿Qué clases son las que se dictan actualmente? Bueno, tenemos clases de violín, de guitarra, tenemos clases de ballet, de diferentes danzas. La verdad que son varias asignaturas las que tenemos en la escuela. Y bueno, el objetivo es que los chicos se puedan ir incorporando nuevamente a este nuevo semestre. Y obviamente ahora con esta firma de este convenio va a haber una preferencia justamente tarifaria para que puedan tener una conexión directamente con los profesores, que es la contraparte del municipio. ¿Alrededor de cuántos estudiantes? Ayer iniciamos clases y son casi alrededor de casi 500 alumnos que justamente han retornado a clases y esperemos poder llegar al saldo, que son alrededor de casi 950 alumnos que han sido inscritos en la presente gestión. Bueno, en este caso específico lo que hemos hecho ha sido firmar un convenio con el municipio de Tarija que beneficia a la Escuela Municipal de Música, donde hay cerca de mil estudiantes que van a poder seguir conectados y pasando clases a costos muy bajos. Por ello es que destacamos precisamente que además de poder seguir pasando clases, tienen la seguridad de que no van a contagiarse ya que lo harán desde sus hogares. No es el primer convenio que firmamos en Tarija, de hecho hemos firmado hace poco también un convenio con la Universidad Juan Misa del Saracho, que beneficia a todos los estudiantes de la Universidad. Y estamos también ahora conversando con los municipios de la provincia de Gran Chaco, seguramente también vamos a firmar ahí un convenio importante, porque uno de nuestros objetivos es beneficiar directamente a los estudiantes. Sí, mire, el día viernes por la noche hemos inaugurado nuestro nuevo tendido de fibra óptica con el Océano Pacífico y todas estas acciones que estamos desarrollando forman parte precisamente de esa transformación digital que se dio inicio la semana pasada. La transformación digital implica pasos que debemos ir dando con el objetivo de incluir a todos en esa transformación. El área rural es un área que no ha sido beneficiada en los últimos años y es ahí donde tenemos muchas dificultades de conectividad. El área rural es un área que nos permite tener un internet a un costo menor, es que por un lado hemos puesto diferentes paquetes, diferentes planes que sean de acceso a toda la ciudadanía. Uno de los planes que se utiliza más por los estudiantes, por las familias, por los microempresarios, es el paquete de dos bolivianos por día. Este paquete, que también lo utilizan ustedes, lo utilizo yo, hasta la semana pasada, dos bolivianos eran por 100 megas. Desde el día sábado pasado, esos mismos dos bolivianos son por 200 megas. Es decir, hemos duplicado la capacidad con el mismo costo para que sigan navegando. Lo mismo ocurre con el siguiente paquete de tres bolivianos, el de cinco que ha ido aumentando la capacidad. Y hemos creado un paquete que es de siete bolivianos por 24 horas, pero es por un giga. Lo cual permitiría ya hacer incluso hasta trabajos de comunicación, de prensa por un lado. Y lo que no utilice en el día, lo puedo recuperar al día siguiente, volviéndome a hacer una carga. Pero también hemos generado otro paquete, lo que hablábamos era para móvil, para fibra óptica. En cuanto a fibra óptica, tenemos el plan más bajo que hay en el mercado nacional. Por 90 bolivianos uno puede tener conexión de internet en su hogar, ilimitado.